Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo súper súper especial porque como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, ya tenemos en España la nueva Big Spain 2019, la navaja de los suscriptores, la navaja del canal y seguro que os estáis preguntando, pero bueno Marcos, pero si no nos has dicho nada en ningún sitio, nadie sabe que está aquí ya Bueno, obviamente quería daros una sorpresa, solo lo saben los chicos de Gómez y lo sé yo, que por supuesto ya la tengo aquí en casa y os la voy a enseñar para todos vosotros Y os estaréis preguntando, bueno Marcos, ¿y cuándo la vamos a recibir nosotros? Bueno, pues tranquilos, porque Gómez a partir de mañana, lunes o martes, va a empezar a enviar todos los pedidos Recordad que son chicos casi 200 pedidos los que los chicos de Gómez tienen que enviar y va poco a poco, ¿vale? No obstante, prácticamente podemos decir que la gente de España esta semana la podrá recibir en sus casas Pero chicos, ser pacientes, porque ya os digo que hay que enviar 200 pedidos Asimismo también saldrán los pedidos de fuera de España y ya sabéis que eso ya no depende de nosotros y que posiblemente en 15 días, 3 semanas, la tengáis al otro lado del charco Así que nada más, estoy súper orgulloso chicos, de que por fin se haya cumplido por segundo año consecutivo nuestro sueño, la segunda navaja del canal, la Big Spain 2019 Así que vamos con ella, pero como siempre, antes de nada, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos aquí y dos meses después de haber realizado el pedido a Suiza Hoy vengo a presentaros la nueva Victorinox Tinker Big Spain 2019 chicos Que como estáis viendo, viene presentada en esta espectacular cajita de cartón con ventana Y es que así, de esta manera, podemos disfrutar de nuestra Big Spain 2019 Sin ni siquiera sacarla de la caja No obstante, por supuesto, yo una sí que la voy a sacar de la caja Y es que quiero recordaros que al principio ya sabéis que esta Tinker 2019 iba a venir sin anilla Hubo un problema que vamos a preferir no recordar Y al final, pues tanto Cuchillería Gómez de Pamplona como Comercial Muela El distribuidor de Victorinos en España Han querido compensarnos ese pequeño problema con una caja con ventana Y con una raviza para esa anilla ¿Y la veis? Bueno, obviamente vamos a sacarla ahora de la caja Pero además, de esto que estáis viendo César Sanz, que es un amigo, suscriptor y diseñador Tanto de la navaja del año pasado, 2018, como de esta, 2019 ¿Vale? Yo le digo, quiero esto Y él enseguida se pone al ordenador Y lo plasma, por así decirlo Bueno, pues César Sanz, desde aquí, como siempre, muchísimas gracias Se le ocurrió tener también un pequeño detalle ¿Vale? Para la gente que ha comprado esta navaja Para muchos puede parecerle una tontería Pero yo sé que muchos de vosotros lo vais a apreciar Y es que, chicos, ha impreso unas pegatinas Que van a ir con cada navaja Para que podáis poner el logo de Big Spain en cualquier sitio Chicos, mirad, aquí los tengo, ¿vale? Todas las navajas van a llevar al menos una pegatinita de estas Para que la pongáis donde queráis En el ordenador, en el escritorio, en el móvil Donde queráis, ¿vale? Vuelvo a repetir, es una tontería, por así decirlo Es una pegatina Pero César Sanz se le ocurrió la idea Y creo que seguro que muchos de vosotros vais a valorarlo Vamos ahora sí con lo importante Pero antes de sacarla de la cajita Quiero enseñaros algo que también desconocéis Y es que en uno de los lados Hemos querido ponerle la numeración A través de esta pegatina Sabréis ya de primeras El número que os ha tocado De la colección En este caso esta es la 002 De 200 Ya sabéis que esta Tinker Big Spain 2019 Está limitada a 200 unidades Y esta es la número 2 Fijaros que yo tengo unas cuantas en casa Que he comprado Unas para mí Otra para mi padre Otra para mi abuelo, chicos Y vengo a presentaros la número 2 Y diréis ¿Por qué exactamente el número 2? ¿Es el día de tu cumpleaños? ¿Es la fecha de alguien querido? No, chicos Os la vengo a presentar Porque me hace muchísima ilusión Porque esta semana Esta Big Spain 2019 Se vuelve para Suiza Para una persona muy importante para mí Y muy importante para el canal Y es que La número 2 del año pasado La número 2 del 2018 Ya la tiene esa persona Y este año He querido otra vez regalarle La número 2 de esta 2019 Y bueno, creo que como homenaje Quería que fuese, por así decirlo El modelo de este vídeo Así que, chicos No me digáis Que no está espectacular Esta pegatina aquí Con el número De esa pieza en concreto ¿No? Recordaréis Que es limitada Y numerada, chicos Porque este año Sí que viene numerada Ahora sí Vamos a sacarla de la caja Porque ya me he enrollado bastante, chicos Vamos a poner la pegatina por aquí Y vamos a ver O sea, de verdad Es espectacular La del año pasado Le tenemos muchísimo cariño Fue la primera Que hicimos Donde empezó todo Pero la de este año Es espectacular Vamos a sacarla De la cajita Vamos a apartar la cajita Por ahí Y coger en la mano Nuestra Tinker Big Spain 2019 No sé si lo llegaréis a apreciar Por ahí bien Chicos Pero como estáis viendo El logo Recordaréis que era en 3D ¿Os fijáis? Mirad que pasada, chicos Espectacular En serio Brutal Brutal Creo que el diseño de este año Supera con creces El del año pasado Surgió de la nada Prácticamente Porque el diseño La idea Surgió muy rápido Y ahí se puso César Con la edición Y en nada En muy poquito tiempo Teníamos muy claro La navaja De este 2019 ¿No? Simplemente Espectacular Espectacular Diréis Bueno ¿Y por qué el logo Parece que está cortado? ¿Por qué lo habéis hecho así? Bueno Hemos querido Por así decirlo Hacerle un homenaje Por así decirlo Al logo de las Hunter Pro Recordaréis que las Hunter Pro Llevan el logo El logo de Victorinos Como en la cacha también No lo cubren Bueno Sí Queda así como recortado Y hemos cogido esa idea Que nos parecía muy buena Ojo Porque chicos Si nos vamos a la parte de atrás Veremos el diseño De la parte de atrás Que simplemente Es espectacular Y nos basamos En la Spartan de Mozart ¿Vale? Que os enseñé Por ahí en un vídeo Hace poquito Con las Spartan Pues es un poco Por así decirlo La idea La cogimos de ahí Luego también Os quería explicar Como estáis viendo Que esto es en 3D El grabado también Es en 3D Es rugoso Por así decirlo ¿Vale? Se nota el tacto Tanto en la parte delantera Como en la trasera Y de verdad Que es espectacular Es que yo que voy a decir Que es como si fuese mi hija Mi segunda hija ¿No? Como dato curioso Quiero explicaros también Que aquí veréis Big Spain Haciendo por así decirlo Un guiño Al logo de YouTube ¿Vale? Que sabéis que sería YoTube ¿Vale? Por así decirlo Y hemos querido implementarlo En alguna parte De lo que sería La cacha trasera Y obviamente Aquí en el centro A la altura De donde iría el logo En la parte delantera Le hemos puesto 2019 Porque es la edición 2019 Simplemente espectacular Es que hasta que No la tengáis en casa Chicos No vais a ver Lo espectacular que es Ya sabéis que es una Victorinox Tinker Es que me fastidia En serio Enseñar Las funciones que tiene Porque al final Es una navaja de colección Y todo el mundo Prácticamente que me está viendo Sabéis las funciones Que tiene Una Victorinox Tinker Por así decirlo Sería una Spartan Pero con destornillador Philips Recordaréis que es Una Tinker De 91 milímetros Y muchos de vosotros Porque no sé Porque lo vais a preguntar Me pondréis Es que yo la hubiese hecho Con no sé qué Con no sé cuánto Con no sé cuánto Chicos Victorinox No hace navajas Al gusto ¿Vale? Incluso Incluso chicos Le pedimos por favor Que si nos podían poner Una pinza de color rojo Igual que Las pinzas Que traen Algunas Limited Edition Classic Limited Edition O incluso La 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 Climber de México ¿Vale? Y nos dijeron que no No se podían poner Otro tipo de pinzas Pero vamos Pero nada Como mucho Como mucho Este año Lo que hemos podido hacer Es grabarla Chicos Numerarla Porque el año pasado No se podía Y este año Gracias a los chicos de Gómez Que tenían un contacto Hemos podido numerarla Y vais a ver ahora Lo bien que ha quedado Chicos Porque parece De verdad Que ha salido así De Victorinox Fijaros Esta Como ya os he dicho Es la número 2 Fijaros El grabado Que no es láser Chicos No, no, no Fijaros Que espectacular O sea Los chicos de Gómez Han hecho un trabajo Y eso le da un gran valor Vuelvo a esta pieza Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Limitada A 200 unidades Y también numerada En el hueco Chicos En este caso No del sacacorchos Sino del Philips Y algo que me gusta muchísimo De esta Big Spain 2019 Sin ninguna duda Su diseño Concretamente Su diseño En vertical Porque recordaréis Que la Big Spain 2018 Su diseño Era en horizontal Entre eso Y que sus cachas Eran negras La verdad es que Pasaba Muy desapercibida En la vitrina ¿Vale? No llamaba bastante La atención Y se perdía bastante Con el resto De las piezas Todo lo contrario A esta 2019 Al tener ese contraste Entre el logo rojo Y esas cachas En blanco Y por otro lado Obviamente El diseño Al ser en vertical Podremos colocar Nuestra Big Spain Por ejemplo En una peana Como estáis viendo Meterla en nuestra vitrina Y de esta manera Pasará a ser Sin ninguna duda La reina De todas nuestras piezas Y antes de dejaros Con el final del vídeo Donde os diré Cómo podéis conseguir Las poquitas Big Spain 2019 Que quedan Quiero darle las gracias A todas las personas Que han colaborado En el diseño Y en todo el proyecto De esta Big Spain 2019 Comenzando Por los chicos Del grupo de Telegram Siguiendo por César Sanz Siguiendo Como no Por los chicos De Cuchillería Gómez de Pamplona Y acabando Por el distribuidor Oficial De Victorinox En España Comercial Muela Desde aquí Daros las gracias Absolutamente A todos Y como no No me puedo olvidar De vosotros Los suscriptores Que sois La parte más importante Del canal Sin vosotros Big Spain No existiría Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya sabéis Que si os ha gustado La mejor forma De demostrármelo Es apoyando el vídeo Con un gran like Sé que soy pesado Pero recordad Es la forma Que tenemos Los creadores De contenido De saber Si realmente Os ha gustado El vídeo Así que es muy Muy importante Que le deis Al like Para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba Y recordad Chicos Que si queréis Comprar cualquier Producto De la marca Victorinox Tenéis Dos formas De hacerlo La primera Si sois De México Podéis pasaros Por la web De la navajería Que es el distribuidor Oficial De Victorinox En México Pero además Recordad Que la navajería Es la mejor Tienda Del coleccionista Del mundo Sin ninguna duda Y ahora sí Lo importante Lo que estáis esperando Es saber Cómo podéis conseguir La Big Spain 2019 Recordad Que hubo una precompra ¿Vale? Hace dos meses Aproximadamente Pero es verdad Que hasta llegar A las 200 Ha sobrado alguna Y desde este momento Desde ahora mismo Desde las 4 de la tarde Hora española Tendréis puestas En la web De Cuchillería Gómez De Pamplona Las sobrantes Y os digo Que han sobrado Muy poquitas Hasta llegar A 200 Así que si queréis Conseguirla Porque aún No lo habéis hecho ¿Vale? No dudéis en comprarla Lo antes posible Porque al igual Que el año pasado En las próximas horas Se agotarán Nada más chicos Deciros también Que si queréis Compartir Vuestras fotos Conmigo Las fotos Con la Big Spain 2019 Por favor Que no pase Lo del año pasado Que me las enviasteis Por 200.000 sitios Por favor Solo podéis enviármelas A través del correo electrónico Victorinoxspain Arroba Gmail.com ¿Vale? En el asunto Poner Big Spain 2019 Y enviarme Las fotos Que las colgaré En Facebook O las colgaré En Youtube Por favor Que me hace Muchísima ilusión Pero es que el año pasado Se perdieron fotos Hubo La de Dios Así que por favor No aceptaré Fotos Que no me lleguen Por email Victorinoxspain Arroba Gmail.com Nada más chicos De verdad Un auténtico orgullo Por segundo año consecutivo Gracias a vosotros Tener la navaja Del canal La navaja De los suscriptores Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Pues aquí Donde va a ser si no En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox ¡Chao!